Un nuevo escándalo llegó a manos de la empresa Televisión Azteca al difundirse un hecho que dejó sin habla a los fanáticos. Todo comenzó cuando hace unos años, la firma Televisión Azteca dio a conocer que ya no generaría más telenovelas, ya que atravesaba por una presunta crisis que podría derivar en la ruina, por lo que ante la elección todas las estrellas empezaron a buscar trabajo con Televisa. A pesar de salvarse en esa ocasión, la empresa Televisión Azteca ya tomó una impactante decisión en relación con el futuro de Azteca Novelas y parece ser definitivo, o al menos esos fueron los datos presentados por Gnodas. La revista de espectáculo señaló que Azteca Novelas tendrá un cambio radical, pues se convertirá en Dopamine, un proyecto en la nueva fase de Televisión Azteca, compañía que lleva a cabo un proceso de reestructuración en su contenido y en las iniciativas que presenta a los televidentes. Esto fue lo que también argumentó Gnodas 2. El departamento de Azteca Novelas desaparece y se convertirá en Dopamine, quien se encargará de llevar las grandes producciones de alto impacto a la República Mexicana y al mundo, siendo María Magdalena el primer ambicioso proyecto de la firma. Se usarán los foros de Azteca Tlalpan, así como también se conoce que Fidela Navarro fungirá como la nueva directora y líder del área. Es necesario declarar que la información antes presentada pertenece a un rumor de Gnodas, que será desmentido o confirmado por los altos mandos de la empresa Televisión Azteca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.